Vengo a buscar un par de ojitos negros Dicen que por aquí se andan paseando Como se sabe que tienen dueño Quiero desengañarme y a eso vengo Son unos ojos negros, negros como a Zabache Seños particulares al gusto mío A nadie le confío y a más detalles Porque mi amor es de ella y el de ella el mío Ese par de ojitos negros yo me los vengo a llevar Para el año venidero conmigo tienen que estar Ese par de ojitos negros saben que yo soy su dueño Si alguien quiere reclamar eso no me quita el sueño ¡Ajá! ¡Bonita! Vengo a buscar un par de ojitos negros Dicen que por aquí se andan paseando Como se sabe que tienen dueño Quiero desengañarme y por eso vengo Son unos ojos negros, negros como a Zabache Seños particulares al gusto mío A nadie le confío y a más detalles Porque mi amor es de ella y el de ella el mío Ese par de ojitos negros yo me los vengo a llevar Para el año venidero conmigo tienen que estar Ese par de ojitos negros saben que yo soy su dueño Si alguien quiere reclamar eso no me quita el sueño